Riqueza familiar. De eso te voy a hablar en el episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Comenzamos. Bueno, pues riqueza familiar. Si escuchaste el episodio anterior, ya tienes una idea de qué estoy hablando cuando hablo de riqueza. Este episodio se va a centrar específicamente en riqueza material. Y no, no es exclusivo para millonarios, así que no creas que este episodio es exclusivo para millonarios, porque no lo es. Es para que tengas una visión diferente de la riqueza familiar. Y te voy a compartir, te voy a explicar los dos principales tipos de riqueza familiar con los que yo me he topado, sobre los que yo he estudiado, sobre los que yo he trabajado gente con riqueza familiar, para que hagas la diferencia entre los dos y para que determines, para que entiendas qué tipo de riqueza familiar estás construyendo o estás viviendo o te gustaría construir. Vamos a empezar con el primer tipo de riqueza familiar. Y esta es la riqueza multigeneracional. La riqueza generacional, que es un término que se está poniendo cada vez más de moda, cada vez más gente empieza a mencionarlo y eso me da muchísimo gusto. La riqueza multigeneracional es simplemente construir un patrimonio y que ese patrimonio pase a la siguiente generación. Tú construyes un patrimonio, un negocio, una empresa, una serie de negocios, una serie de empresas, un portafolio de inversión, casas, etcétera. Que al momento de tu fallecimiento se lo pasas a la siguiente generación. Que evidentemente cuando estás haciendo esto, cuando estás construyendo riqueza, pues le estás compartiendo también a tus herederos, a tus herederas, les estás compartiendo pues todos esos valores, toda esa ética de trabajo, toda esa manera en la que construiste esa riqueza. Fíjate, lo interesante del enfoque de la riqueza multigeneracional es el futuro. Dejar algo para el futuro. Heredar algo. Compartir algo para la siguiente generación, que la siguiente generación no sufra lo que yo sufrí. Que la siguiente generación tenga lo que yo no tuve. Haga lo que yo no hice. ¿Ok? Es un enfoque totalmente para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente enfocada en la riqueza multigeneracional? Muchas veces, no siempre obviamente, pero muchas veces se enfocan tanto en eso, en construir esa riqueza, que se les olvida lo que mencionábamos en el episodio pasado, la riqueza multidimensional. Están tan enfocados en crear dinero, en crear riqueza, que se les olvida la familia, se les olvida la salud, se les olvida el resto de su bienestar. Pero eso sí, están construyendo una riqueza multigeneracional maravillosa. Y no hay nada de malo en ello, ¿eh? No creas que lo estoy juzgando, no creas que lo estoy criticando, no. Simplemente los estoy describiendo. Con las experiencias que yo he tenido, con la gente que yo he conocido, los libros que yo he leído, que hablan sobre este tema. Es gente que les va maravillosamente bien financieramente. Son la envidia de todos, financieramente. Pero lo que todos no se imaginan es lo que pasa dentro de la casa de estas personas. Otra vez, nada de malo en ello. Y obviamente no son todos. Hay quien lo hace de manera balanceada. Hay quien lo hace de manera estructurada. Hay quien lo hace, etcétera. Y bien por ellos. Entonces, es como el lado oscuro de la riqueza generacional. El enfoque tan duro, tan claro, tan específico en construir riqueza, en construir negocios, etcétera. En enfocarte en darle a tus hijos lo que no tuviste, que te olvidas de darles lo más importante, que es tu presencia, tu tiempo, tu energía, tu atención. Entonces, mucho ojo con ese lado oscuro de la riqueza generacional. Mucho cuidado con eso. Y por el otro lado, tenemos la riqueza intergeneracional. La riqueza intergeneracional es otro enfoque. Es otra manera de ver la riqueza familiar. Déjame te explico a qué me refiero con esto. Bueno, la riqueza intergeneracional es aquella que tú estás construyendo y mientras la estás construyendo, otros miembros de tu familia se benefician de ella. A lo mejor tus padres. Por ejemplo, el hijo que le compra una casa a los papás. O el hijo que mantiene financieramente a sus padres porque sus padres no construyeron un plan de ahorro para ellos mismos, porque no tuvieron el dinero, porque no tuvieron la educación. Pero la razón que sea, el hijo, la hija, de pronto está o se ve como responsable de la salud financiera de sus padres. Entonces, de pronto, esta generación, quizá mi generación, por ejemplo, la generación Sandwich, yo en lo particular así me veo, por ejemplo, que es algo que estoy construyendo. Entonces, la riqueza intergeneracional es esa riqueza que estás construyendo y mientras la estás construyendo, la compartes, la compartes con otros miembros de tu familia. Ya dije los padres, los hijos, obviamente, pero los hijos mientras estás vivo, mientras estás viva, estás construyendo una riqueza que va a beneficiarlos a todos ustedes. Notas la diferencia, la diferencia de enfoque entre la riqueza generacional y la riqueza intergeneracional, la riqueza generacional o multigeneracional. Típicamente está enfocada para cuando te mueras. Entonces, para poder crear riqueza intergeneracional, necesitas tener bien claras tus prioridades. Las prioridades de la familia que quieres ayudar, de las personas a las que quieres ayudar. Las prioridades de todos. ¿Por qué? Esto es bien interesante. Una vez me topé con el caso de un joven súper feliz. Le compró una camionetota a su papá. De sorpresa sí llegó, llegó con la camionetota nueva, fantástica, con su papá. Papá, aquí está tu camioneta. Y el papá lo voltea a ver y le dice, gracias mi hijo, pero yo tengo mi carro, yo no necesito una camioneta, probé mi casa. Me hubiera gustado que en lugar de la camioneta nos hubieras ayudado a remodelar la casa. ¿Está siendo malagradecido el papá? Yo no creo que esté siendo malagradecido, yo creo que está expresando su agradecimiento, pero al mismo tiempo la poca visión que tuvo el hijo al regalarle esa camioneta. ¿Por qué? Porque el hijo gastó tanto dinero en esa camioneta, pensando en lo bien que serían sus papás en esa camioneta, pero sin considerar las necesidades reales de su papá. Y se le olvidó considerar las necesidades reales de sus papás. Entonces, ¿qué es mejor? Fantástico que tengas dinero extra, fantástico que ganes súper bien. Ahora, habla con tus padres. Entiende qué es lo que necesitan. Entiende qué es lo que les preocupa. Si tienes la capacidad de ayudarles, entonces ayúdarles para resolver esos problemas que ellos mismos ven en su situación. No llegues tú como el rescatador oficial maravilloso, el superhéroe que va a llegar con la camionetota, cuando el papá lo que necesita es que le va a darles el baño a su casa. Porque ya no sirve. Y tú no sabías. Entonces a lo mejor resulta muy obvio. Pero lo que pasa es esa falta de empatía, esa falta de comunicación. Ah, es que yo creía que necesitaban esto. No. Habla con ellos para que entiendas qué es lo que necesitan. Habla con ellos para que te expliquen su situación real. A lo mejor resulta que tú crees que están en una pésima situación y resulta que no. Resulta que están muy bien, que están muy cómodos, que no necesitan nada. Entonces ahí sí, no necesitan nada. Tú les quieres ayudar. A lo mejor les quieres dar dinero. Dale dinero. Sin ningún miramiento, sin ninguna condición. No te aceptan tu dinero. Llévatelos de vacaciones. Pero habla con ellos sobre lo que necesitan, sobre su situación real. Entonces la riqueza intergeneracional, ya la hablamos para arriba, pero también para abajo. ¿Qué le puedes dar a tus hijos, más allá de bienes, más allá de cosas, más allá de juguetes, más allá de electrónicos? ¿Qué les puedes dar a tus hijos para que tengan un mejor futuro? ¿Un fondo de ahorro para la educación, por ejemplo? ¿Oportunidades para ir a cursos, por ejemplo, para que aprendan cosas relevantes para esta época, por ejemplo? ¿Qué les podrías dar a tus hijos ahora, con tus ingresos? Ahora, no estoy diciendo, y esto es bien importante, no estoy diciendo que te olvides de ti. La riqueza intergeneracional no es, ocúpate de tus papás, ocúpate de tus hijos y olvídate de ti. No, en lo absoluto. Entonces, para poder ayudar a otros, primero tienes que estar bien tú. Y este es otro error bien grande que he visto con chavos, con gente de primera generación, profesionales de primera generación, es que se enfocan en todos los demás. Y no les queda dinero para ellos. ¿No? O sea, ven el bienestar de todos los demás y no están ahorrando para su propia jubilación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se repite un ciclo. Tu papá, tu mamá no ahorró para su retiro. Tú, hija, hijo, los ayudas con todo lo que puedas para que tengan una mejor vida. Ahora que están jubilados, tú no ahorraste para tu retiro. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás condenando a tus hijos a que repitan lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, mucho ojo con eso. Sí, ayuda a tus padres, claro. Pero no te olvides de ahorrar para ti. No te olvides de ahorrar para ti. ¿Cuánto? No lo sé. Para eso haces un plan financiero. Haces un plan financiero en el que tienes bien claras las prioridades. Tienes bien clara la manera en que vas a usar tu dinero alineado con tus valores. Y luego ya lo usas. Como dije al principio, riqueza no estoy hablando de millones. Estoy hablando de utilizar tu dinero de manera que te beneficie a ti. Y que beneficie a otras generaciones que pueden ser tus padres, pueden ser tus abuelos, pueden ser tus hijos, pueden ser tus sobrinos. Pero siempre de manera razonada, siempre de manera planeada y sin olvidarte de tus propias necesidades. No es egoísta ponerte primero. No, al contrario. Es una visión de amor propio. Es como en el avión, por ejemplo. Si alguna vez has viajado en avión y si alguna vez has puesto atención a las azafatas dando la explicación de las mascarillas de oxígeno en caso de una descompresión. Que dicen siempre, ponte primero tu mascarilla y luego pónsela a quien necesite ayuda. A tu hijo menor, a tu abuelito, a tu padre que no sabe cómo ponérsela. Póntela tú primero y luego pónsela a los demás. Lo mismo con el dinero. Lo mismo con la riqueza intergeneracional. Tú sabes cuánto los puedes ayudar. ¿Y cómo lo sabes? A través de un plan financiero. Entendiendo en qué gastas, entendiendo cuánto ganas, entendiendo cuánto debes. Y luego entonces puedes definir cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a darle a tus papás o a tus abuelos, a quien sea. Cuánto vas a ahorrar para la educación de tus hijos. Y de ahí para adelante. Entonces eso es riqueza intergeneracional. Es riqueza de la que todos se benefician. Empezando por ti. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Este fue otro episodio de Dinero en Español. Te deseo que tengas una excelente semana. Nos vemos la próxima. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com. De donal Miguel Gómez, consejero. Ya que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link. Diagonal correo. Que tengas un excelente día. Te inscribas a mi boletín en 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 mi